Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo Chisme Sumo empezando esta semana. Espero se encuentren todos muy bien, con mucho ánimo. Y solo les voy a pedir que se suscriban, porque muchas gracias, ya pasamos los 50.000 suscriptores. Ya saben cuál es nuestra próxima meta, los 100.000, roguemos que pase. Y le pongan like a este video antes de empezar. Ay sí, pues, porque apoyen chicos, apoyen la causa. Ahora sí, comencemos. Primero quiero hablar de la Dana Paola, que no saben, o sí ya saben. Se reencontró con Sebastián Yatra después de dos años de no haberse visto frente a frente, cara a cara. La cosa es que estos dos muchachos van a presentar en los premios Juventud su nueva canción No Baile Sola. Por eso nada más están juntos, así que cálmense. Calmen a las fans de Teeny. Además no creo que Dana Paola esté interesada en Sebastián Yatra. Pero sí que sabe sacar provecho a las situaciones. Ella y su equipo de marketing, uy, no. Aprovecharon la situación de que estaban involucrando a Dana con Sebastián y dijeron, ah, pues, acaba una canción para que sigan hablando. Aplausos, aplausos. Seguimos hablando y nos vamos a YouTube donde Luisito comunica. Ya tiene nueva novia. Pero les cuento, él ya tenía nueva novia. Solamente que habían terminado. Pero antes a la chica no la sacaba, o sea, no la mostraba, era como escondida. Solo los fans como que relacionaban dónde estaban porque, ustedes saben, ¿no? La misma casa, casi los mismos ángulos, o sea, ellos buscaban como un rompecabezas. Ah, sí, esta es la sala y acá termina el mueble. Y acá empieza el mueble y ya, ella está parada para este lado. Sí, una cosa así medio extraña. Pero ya se sabía que él estaba con otra persona. Esta persona es Ariadne Tenorio. Ahora, pues, ya tienen hasta fotos juntos. Muy bien, Luisito. Pero aún sigan relacionándolo con la chule. Súperenlo, ya no están juntos, por favor. Déjenlos ser felices. Nos vamos a trasladar hasta TikTok. Y, pues, el amigo de Kevlex habló acerca de que si él está con Ashley. O si han retomado lo que tenían juntos. Kevlex con Ashley, ¿están intentando algo ya de nuevo? No, de hecho, eso digo, es como que... Él solamente quisiera... O sea, es que tampoco tú no puedes salir de una relación que era tan real. O sea, y de la noche a la mañana así, perdonar. Y ya, y hacer como que si nada ha pasado. No creo que no harías eso. Es como que te tomas tu tiempo. Chapa esa flor, Domelipa. Esa fue para tía. No, no me digan que no. Esa fue para ella. Pero la verdad no creo que Domelipa esté atenta a estos comentarios. Ella sigue pasándola de lo mejor con sus amigos en Monterrey. Hasta allá tienen un yate. Sí, y hacen fiestas en yate. Qué suerte que el coronavirus no llega para allá. Lo vuelvo a repetir. Qué suerte tienen. Bueno, les sigo contando. Pues, ¿se acuerdan de esta tiktoker Urona? Que hace unos gestos muy chistosos y muy difíciles. Resulta que hay una chica que también hizo los mismos gestos en un tren. Y obviamente le cayó hate, como ustedes no tienen idea, la pobre muchacha. Entonces, recién Urona hace unas semanas habló acerca del tema. Vale, a ver. La cosa es. Yo ni siquiera, ni siquiera, he hecho ese reto. ¿Vale? Estoy hablando del reto de... No sé, imitar la canción de... Que la gente hace gestos. Ni siquiera he hecho ese reto. ¿Vale? Por ejemplo, con el tiktok de... Yo hice unos gestos en concreto y sí que vi que había mucha gente. Que los invitaba. Y veía comentarios de... Esos gestos son de Urona. Pero yo no los percibía como... Como hate. Sino como... Ey, has hecho la coreografía de Urona. ¿Vale? Pero es que ese reto, porque se ha acosado a esta chica en tiktok, yo ni siquiera lo he hecho. Así que... Si alguno de vosotros que me estáis viendo ahora mismo, Si os ha ocurrido poner un comentario... Imagínense. Ella ni siquiera hizo ese tren. Ni siquiera hizo ese video. Y ya la otra muchacha la acabaron. Encima, la otra chica tuvo que dejar de subir videos desde abril. Solamente por el hate que le tiraban. Porque supuestamente le había copiado a Urona los gestos. ¡Qué locos! Otro loco pues es Augusto, el perseguidor. No voy a decir otra palabra. El perseguidor lo vamos a llamar aquí. ¿Qué pasó con este señor ahora? La cosa es que Jimena Jiménez había hablado acerca de él, porque obviamente todos los fans están preguntando acerca de él en los en vivos. No solamente a Jimena, sino a todo el mundo. Para que se cuiden y por si lo han visto, ¿no? Ella dijo esto. ¿Qué opinas del acosador? Que es un enfermo. Y que yo lo reporté mil veces. Ya le dije... Hasta mi mamá ya lo reportó. Es un imbécil, psicópata, asqueroso, cochino, marrano, que se pasa hostigando a las mujeres en TikTok. Después de ese comentario, Augusto hizo un video burlándose de Jimena, diciendo como que él no iba a ir a perseguirla, que se relaje, que ella no era una diosa de TikTok. Como que no le llegaba los talones a Domelipa, Maranta, y que él solamente perseguía diosas. Y lo siento, amigos, ese video fue borrado porque la cuenta de Augusto fue eliminada y no lo pude conseguir. He fracasado y he fallado. Perdónenme. Pongan en los comentarios y me perdonan. Pero igual les cuento, ¿no? Yo en realidad me reí demasiado con ese video porque como si Jimena quisiera que le estés persiguiendo. Ay, Dios, un favorle el que le haces. Después de ese video, Jimena volvió a hablar, pero esta vez ya de una manera más abrupta, ¿no? Un poco enojada. Voy a quitar algunas palabras para que no me bajen el video. En serio. Hola, amigos. Bueno, en nombre de todas las niñas de TikTok que han sido víctimas de este... Lo sé, lamento el lenguaje, pero se lo merece porque es lo que es. Este... Para empezar, no me pongas de... Foto de perfil, güey. Todo el mundo sabe que conmigo nadie se mete porque en el momento en que te cruces, en mi... Te me cruzas, me hablas, me tocas, te me acercas y te voy a mentar una p*** cachetada. Para esto, el a gusto se retractó. ¿Por qué le tiraste hate a Jimena y después le dijiste diosa? Es una diosa de TikTok y hoy pude verla. Es una gran persona y tiene mucho talento, pero sí está algo enojada conmigo y no sé en qué momento debo acercarme. Se ve que tiene un carácter fuerte y la admiro, respeto. Todo lo que dice siempre, ¿no? Además, este señor hizo como que un preguntas y respuestas en Instagram y me dio demasiada risa esta pregunta. Estamos felices por haberte cerrado la cuenta. Yo también me puse feliz porque mi celular se le bajaba la pila muy rápido. ¡Ah! Que alguien le quite el internet, por favor. Y para los que no saben, él tiene una hija, ¿no? Que otra tiktoker que también hace chismes, pues parece que la va a entrevistar porque ella está en México y es amiga también de a gusto. Entonces, vamos a esperar la entrevista de la chica para saber qué piensa de su papá. Obviamente que creo que no piensa nada bueno, ¿no? Porque a ninguno nos gustaría que nuestros papás estén por ahí persiguiendo niñitas de 17 años. Vamos a pasar a otra noticia. Con esta peruana Ailín. Por ahí leí un comentario donde la usuaria me decía que se había resentido por haberle dicho peruana. Pero Ailín es peruana. Yo también soy peruana. No tiene nada de malo. No sé por qué lo tomaron a mal. En fin. La cosa es de que ya le devolvieron la cuenta con sus más de 2 millones de seguidores. Por otro lado, sé que yo he estado desaparecida. Y es que tuve algunos problemitas con TikTok. Pero tranquilos, que ya todo está resuelto. Ya que se acuerdan que Pablancho había salido a hablar acerca de su pasado de Ailín, pues él no se quedó quieto. Porque volvió a contar de que Ali Izquierdo está muy triste y enojada con Ailín. Y esa vez dijo que él había hablado en privado con Ali y ella le había dicho de que Ailín estaba enamorando a Ali y que había jugado con sus sentimientos. Que es por eso que está enojada. Todo esto lo dijo Pablancho en uno de sus videos. Bueno, yo no puedo decir si realidad habló con Ali Izquierdo porque yo no soy amiga de Pablancho. Así que solamente toca creerle. Si sale que es mentira, pues todos a tirar hate. Y si sale que es verdad, Ay, sí, no, era verdad lo que dijiste. Así somos, así somos. Pero esperemos que Ali pueda salir, hablar y aclarar este tema en alguno de sus videos que siempre hace en YouTube. Para que después nosotros no estemos imaginándonos cosas. Ojalá lo haga. Ahora sí, vamos a la sección. Voy a hacer una sección, creo, de esto. Noticias privé. Privé. Con música de fondo también. Privé. El que casi nunca habla, que es Ralph. Pues ahora sí salió a decir en vivo varias cositas. Vamos a desmenuzarlas. Primero le preguntaron ¿Qué pasó? ¿Por qué no sigue la serie privé? ¿Por qué se están tardando tanto? ¿Cuándo la siguiente temporada privé? Pues no sé, cuando se pongan las pilas. Mucho más que al final la serie la voy a tener que escribir toda yo. Porque hace como unas semanas se supone que la íbamos a escribir, pero porque todos tienen muchas ideas y así y no llegamos a ningún punto. Luego otros no no están solo están como escuchando pero no dicen nada. Entonces se me hace que yo voy a hacer la la serie de privé otra vez. Y se me hace bueno, todo depende de lo que pase el martes porque yo les dije que el martes tenemos que tener todo escrito bueno, no todo escrito pero todo es una idea de qué se va a tratar la serie y y si no está pues ya yo la hago. la verdad es que sí se ve bastante fastidiado pero siempre en un grupo hay un líder, ¿no? Siempre el que guía a todos sobre todo en proyectos cuando son un poco grandes siempre hay una cabeza. Yo creo que los otros chicos ahora que ya tienen mucho más seguidores y muchas otras obligaciones como ya tienen marcas que los auspician tienen que hacer TikToks diarios porque se deben a un público un poco más producidos fotos sesiones de fotos colaboraciones ya como que la agenda está más recargada que antes que cuando tenían menos seguidores y eso es entendible y Ralph parece que su pasión era la serie ¿no? Él los había juntado como para hacer la serie y pensó que seguro esto iba a seguir y seguir y tener muchas más temporadas y no dudo que en un futuro pueda hasta hacer una película eso no lo dudo porque yo veo que el chico es bien centrado y le gusta producir y por eso creo que no tienen el tiempo suficiente pero sí creo que hay las ganas además siempre es bueno que haya un líder ¿no? y en este caso puede ser Ralph aunque a él a veces también le incomoda que los demás no sigan las instrucciones ¿Ralph debe dar orden? pues no no debería y sí lo he hecho pero o sea hay veces que me he tenido que comportar como líder pero al final no todos hacen lo que quieran entonces yo ya no voy a hacer nada cambió de tema radicalmente y habló acerca de Jan y Darian ¿qué opinas de Darian? no sé yo siempre he pensado que no debe de haber chips dentro del team porque luego se causan polémicas pero algo que yo les digo tampoco voy a controlar lo que hagan todos entonces cada quien que haga lo que quiera y ya bueno a pesar de lo que diga Ralph ellos siguen juntos haciendo videos y le dieron a los fans lo que querían la bachata que tanto esperaban por fin sucedió después de millones de comentarios creo además Ralph habló de la chelly house si se acuerdan de todo el rollo que hubo porque se vestían todos iguales y que ellos comentaron pues también les dio su chiquita ¿qué opinas de la chelly house? no hay nada que decir de ellos la verdad solo no entiendo por qué se quisieron meter con nosotros innecesario ahí como diría la domedipa ¿qué innecesario? ¿qué innecesario Marco? pues yo me llevaba muy bien con todos todos los que están ahí Edwin y Ingrid se han quedado a dormir en mi casa bueno creo que Montt tampoco se ha quedado a dormir pero ha ido a mi casa y que vengan y nos pongan ese comentario fue como ¿really? ¿verdad? no sé si quieren polémica o si querían polémica y crecer de seguidores porque nos hubieran hablado y nos ponemos de acuerdo o algo pero comentó que está soltero yo estoy solito ya alguien me puede decir si pero tú tienes tu chip con amaranta pero ni siquiera les doy a ustedes como contenido de chip y así pero pues si a todos les empieza a valer pues a mí me empieza a valer está soltero pero todavía sigue en los juegos con amaranta como estos comentarios que puso en un en vivo de ella Ralph o sea soy tu segunda opción ay wow que bonita se ve mi verificación Slayer o Ralph ¿quién es Slayer? esta sí me encantó respira si somos novios cuando le preguntaron a amaranta si saldría con un fan él puso F para Ralph bueno F para mí y mi pingüino así que ahí está que se presta a Ralph para que nosotros también veamos y hablemos además de que también dejas que amaranta te vaya a cuidar amaranta nos dice cómo se conocieron pues fue cuando me invitaron a uno con los de privé y ya o sea o sea con Ralph hablábamos por mensajes porque yo creo que yo lo hablé fue como ¿por qué te dicen Ralph? y ya y ya fue que lo conocí en persona bueno era un poco obvio ¿no? por último Ralph nos dice de que ya nos encuentra ahorita ahorita en estos momentos en la casa de privé no sé si a estas alturas que yo hago el video y esté en la casa privé pero en ese momento estaba con sus papás así como amaranta tampoco se encuentra en la casa de Mariana yo creo que amaranta como ya está recibiendo unas cartas súper extrañas pienso no sé ustedes pero que va a entrar al team de 404 que como es la nueva integrante pues ha salido de esta casa para irse con ellos ¿ustedes qué dicen? al final de todo ya otro día Ralph se disculpa porque al parecer la actitud que tuvo en ese en vivo dio mucho de qué hablar ese live de hace rato solo quería como explicar que no estaba en la privé house y sí este pero quería como pedir disculpas por mi actitud negativa hay mucha gente haciendo suposiciones que no son ciertas como que quiero dejar mal a los demás del team y tal cosa y o sea solo quiero que sepan que no es cierto que privé está más fuerte que nunca y bueno viene todavía mucho mejor tenemos cosas planeadas increíbles este y había gente que estaba diciendo que yo como que les quería quería dejar mal a los demás y así pero pues esa no es mi intención y si lo hice pues pido una disculpa y hablando de una chica 404 pues Brianda se fue con Diana a Acapulco ¿se acuerdan? y pues Diana puso un video donde está Brianda atrás y Orson tirando maíz tengo dos preciosas vistas al fondo o sea Brianda y la vista del mar ¿qué pasará ahí? ¿se concretará el amor? eso lo veremos en un próximo episodio aquí los dejo con el cambio de look de Naim que la verdad primero dije me asusté y dije esto no le va a quedar bien al chico ¿qué se acaba de hacer en la cabeza? pero no le quedó súper bien me sorprendí le queda perfecto la verdad que si no no les miento igual me he dado cuenta de que hay muchos chicos que se han cambiado de look en esta cuarentena les gustaría que haga un video de todos los que se cambiaron el look pero así en forma radical verde rosado blanco avísenme hasta aquí el video de hoy ya sabes que si te gustó ponle like pero ya sé que le pusiste like al principio porque yo te dije no y si no igual ponle ahorita suscríbete y no se olviden que tengo otro canal acerca de resúmenes de series y si me quieren conocer porque ahí si salgo vayan a verme y vayan a chismosear y así como chismosean mi canal pueden chismosear otros canales también pero no se olviden sáquenme la vuelta pero no me dejen gracias gracias